Muy buenas gente, volvemos con Black Desert. En esta ocasión vamos a hablar brevemente sobre la producción de cajas. Algunos jugadores no estaban familiarizados en esta disciplina porque son muy nuevos o no habían prestado atención a esta parte del juego o tan siquiera no encontraron vídeos en la documentación. La producción de cajas no es una disciplina de la que se hable mucho, porque está implícito en su desarrollo, la especulación en el market. No es que ocurra, es que la gente lo realiza. No sé por qué el abeto se puso mal, tiene que ser así, me falta cedro. Ocurre que los jugadores especulan con esto porque como ven que hay una demanda, hay una demanda de ciertas maderas, invierten capital y esfuerzos en comprar la básica, la producen ellos y la ponen a la venta. Pero una vez que la ponen aquí, no sale de coste. Esta tabla de cedro a 4200 no nos da beneficios, es una pérdida total. Nosotros en general lo que hacíamos era como mucho comprar tablas a 2500. Ya no lo hacemos. ¿Por qué 2500? Para invertir menos tiempo en tala, hasta que el gurú suba al nivel 50. Me explico. Las tablas a 2500 nos daba algo de beneficio y lo que rascábamos era el profit de la life skill y subíamos medio nivel, un nivel al día talando algo de madera y las tablas que vamos comprando a base de una inversión. Cuando estas tablas se transforman en contrachapado y estos contrachapados se fabrican a caja, nos da un retorno, una diferencia entre el de inversión que hemos realizado y el beneficio. El beneficio es nuestro objetivo, pero no todo el objetivo. Nos llevamos el capital de inversión, o sea, nos recuperamos la inversión, la volvemos a invertir y nos llevamos el beneficio y lo reservamos, lo guardamos, lo usamos, lo que haga falta. Y por otro lado subimos la life skill. Lo que nos interesaba era subir la life skill para que llegase a unos niveles en los cuales pudiésemos talar madera tronco de una manera flexible y rápida. De esa manera tenemos el taller aprovisionado, estamos trabajando en talas, o sea que seguimos subiendo la life skill y no tenemos pérdidas. Era un sistema bastante bueno. ¿Qué ha ocurrido de un tiempo a esta parte? Bueno, por la diseminación de la divulgación, los jugadores han detectado que hay una gran actividad en torno a estas maderas. Entonces han cogido estos jugadores, han comprado madera básica y la han procesado hasta tabla y la han puesto a la venta, dándoles un rendimiento de alrededor del 35% de su inversión. Si invierten 100 millones, ganarán 35. Si lo venden todo, en total ganarán 135 millones su 100 de inversión y 35 de extra. ¿Jugadores locos? Sí. Jugadores que no piensan ni en los demás ni en el beneficio real. Vamos, no sé qué piensan. Allá ellos. Criterio sacado de un barril. Como las tablas se han salido de coste, ya no nos interesa comprarlas porque nos genera pérdidas. Y si estamos pushando la life skill y al mismo tiempo estamos generando pérdidas, pues estamos generando demasiado tiempo de inversión para perder beneficios a cambio de un poco de experiencia. Y esto se extiende durante varios meses porque esta life skill, llevarla hasta gurú, nos lleva un esfuerzo, nos lleva varios meses. Yo ya entré en mi tercer mes de tala y en ese promedio he subido hasta gurú 25. Así que la disciplina hoy por hoy es talar un poco de madera al día. Talas un poco de madera, la metes al sistema y que el sistema la forja, la queme. De acuerdo. El encendido, como se suele decir, después los workers consumirán toda esa madera y eventualmente se apagará. No habrá contrachapados en el almacén para ellos trabajar. Quizá haya tablas, pero esa parte la omitimos. En este punto seguimos con nuestra partida normal y al día siguiente regresamos. Cogemos troncos, como estáis viendo ahora, cogemos troncos, lo procesamos a tabla. Las tablas las procesamos a contrachapado y usamos una inversión de tiempo. Algo así como una hora, dos horas o como mucho tres horas. Por decisión nuestra. Nosotros dedicamos un tiempo y esto lo repetimos a largo plazo. Se llama Kung Fu, el Kung Fu de tala. Una vez que alcancemos niveles importantes de elaboración, vamos a poder dispensar de las compras de tabla porque ya las vamos a producir nosotros y las vamos a suplir nosotros. O sea, compramos troncos, los procesamos nosotros, los pasamos a table. Cuando tenemos un lote de tablas, yo ahora tengo tres lotes de tablas porque yo talo de 2000 en 2000 para ser exacto 1960 tablas. Pues cuando yo tengo 6000, perfecto, cojo y las hago tres minutos, tres golpes para meter contrachapados y los meto al sistema. Repito dicha mecánica con otra madera. De esta forma tengo el taller funcionando y tengo los niveles de gurú en push. El objetivo es pushar la life skill y no generar pérdidas. Recuperar la inversión inicial de los troncos, ganar un poco de dinero para decir, coño, tuve una hora, tuve dos horas, gané al menos 100, 200 millones. Algo es algo. Yo al día fabrico una media de 2000 cajas. Si estas cajas las transmitimos al capital objetivo, veremos que son 400 millones. Estas 2000 cajas, si lo multiplicamos por 5 contrachapados, por 4 tablas, por 2 troncos, veremos que fueron 80 mil troncos. Como son tres tipos de madera, vemos que son 240 mil troncos. Si los multiplicamos por una media de 1200 platas, que es lo que cuesta cada tronco, veremos que yo he invertido 288 millones en esa madera de la que hablamos inicialmente, los 240 mil troncos. Estos 288 millones hay que deducirlos del beneficio total. 400 millones que he ganado menos 288 millones nos dirá la cantidad de beneficio y retorno. El beneficio ha sido de 112 millones y el retorno de la inversión, los 400 redondos. Esto lo sostenemos en el tiempo y cada vez seremos más eficientes porque vamos a producir más madera gracias a la life skill. Vamos a producirla más rápido porque los workers han subido de nivel y podremos sostener esta dinámica a largo plazo invirtiendo cada vez menos tiempo. Y ahí es donde está nuestro beneficio, que invirtamos menos tiempo. Para llegar a la inversión de menos tiempo, tenemos que talar la madera más rápido. La manera de talar la madera más rápido es puxando la life skill. Si habéis comprendido toda la explicación, es un círculo perfecto de disciplina en el cual nosotros invertimos un tiempo, ganamos un dinero, procesamos una madera y puxamos una cantidad de la life skill. A medida que esta life skill suba de nivel, procesaremos la madera más rápido, por ende invertiremos menos tiempo, pero ganaremos lo mismo que estábamos ganando antes. Así que estamos ganando el mismo dinero en menos tiempo, ganando tiempo. Si duplicamos los esfuerzos, digamos, yo talaba toda la madera que necesitaba para el día en dos horas. He subido tanto y ahora la talo toda la que necesito para todo el día, la talo en una hora. He ganado una hora. Ahora voy a talar dos horas igualmente para generar más beneficios. Si antes generaba un X, ahora al invertir dos horas ganaré el doble. Esa es la dinámica. La estrategia que se ha aplicado de un tiempo a esta parte es simplemente la implementación de la disciplina. Significa cómo la implementamos, cómo la desarrollamos y hacia qué dirección está creciendo. Porque esta parte nos interesa mucho. Si nosotros nos mantenemos en estos niveles de 112 millones cada dos mil cajas, lo cierto es que queda pobre, queda empobrecido a largo plazo. No es que nos dé un beneficio exuberante. Lo que pasa es que eso es el valor actual cuando tú fabricas dos mil cajas diarias. A medida que los workers mejoren la calidad, irás fabricando más cajas al día. Al fabricar más cajas al día es más beneficio. Que también es más madera, pero se supone que tú ya habrás hecho las mejoras significativas para suplir esa madera. O sea, tener la capacidad de meterle al almacén la madera que él necesita al día. Yo fabrico dos mil cajas y el taller necesita al día, para ello, diez mil contrachapados. Tardo en prepararlos aproximadamente entre dos y tres horas. Depende cómo me concentre con ello. Porque si me distraigo, gasto un minuto en talar esta madera al bote. Entonces, claro, he perdido un minuto y sólo me ha fabricado unos pocos contrachapados, producto de 60 tablas. Ya cabe esto, tres mil ochocientas contrachapados. Puedo continuar talando esta madera para repetir el mismo proceso que acabo de realizar. Seis mil tablas y las tablas a contrachapado hasta dejar los contrachapados en diez mil contrachapados. Repetir la misma disciplina con el resto de las maderas. Cuando hayan diez mil de cada una de ellas, he finalizado el día y me retiro. Eventualmente el taller se apagará, pero habrá cumplido con la cuota diaria, que eso es otro detalle importante. ¿Cuánto es la cuota diaria? Mi taller tarda en fabricar dos mil cajas unas diez horas y necesita los diez mil troncos. Tardo unas tres horas en preparar, bueno, diez mil troncos no, diez mil contrachapados. Tarda unas tres horas en preparar dichos contrachapados. Y yo lo hago a tres veces a lo largo del día. Vengo un momento, estoy una hora, preparo una madera, me marcho, luego regreso a las horas, preparo otra madera, la deposito, me vuelvo a marchar y luego vuelvo a regresar. A medida que la life skill incrementa, soy más exacto, soy más, cómo deciros, más preciso y ya vengo a la hora y en vez de meter diez mil contrachapados de una madera, introduzco diez mil de una y dos mil de otra, cosas por el estilo. Ese tira y afloja se hace por orden y yo utilizo la mecánica del encendido, que es fabricar dos mil, seis mil tablas y a contrachapados. Seis mil tablas y a contrachapados. Seis mil tablas y a contrachapados. Lo hago en ese orden porque es el que yo decidí, es un buen orden y al final está el taller funcionando todo el día, me fabrica las dos mil cajas y asunto arreglado. En un futuro, quizás sentáis una interferencia, hay un obrero fuera, es alucinante, no sé por qué demonios los lunes les da por hacer obras, es que es increíblemente desesperante. Todos los lunes igual. Parece como si estuviesen conspirando contra mí. Bueno, a medida que los workers suban de nivel, van a ser más eficientes fabricando cajas, o sea que van a fabricar más cajas. Como van a fabricar más cajas, tendremos que talar más. Para eso vamos a requerir más nivel de URU, más nivel de URU y mejor potencial en la equipación que estemos usando para tala. Ahora mismo, como veis, yo talo montones de 970 en 970. La idea es alcanzar los dos mil por golpe, o sea, un único proceso en el que me consuma dos mil tablas. De esa manera, introduzco la tabla mucho más rápido al sistema. Gano ese tiempo y lo invierto en preparar una nueva tabla. Esta dinámica ya estaba cuando existía, o sea, la producción de cajas ya estaba cuando yo entré a Black Desert, ya existía. Lo que yo he hecho es simplemente transmitir los datos. Hoy en día ya no se puede trabajar con tablas. Han pasado tres meses, se ha diseminado mucho la información y todo el mundo está especulando con las tablas. Así que continúen especulando con las tablas. Espero que este mensaje les llegue de que su mecanismo no sirve, es irrisorio. Y quienes estén utilizando cajas para producir, o sea, quienes estén comprando tablas para producir cajas, tienen un extraordinario problema porque les está saliendo a déficit, total y absolutamente a déficit. Pero los troncos nunca paran de entrar y yo ya puedo personalmente, yo ya puedo suplir con mis niveles de gurú la producción de cajas diarias. Para un jugador nuevo que viene aquí, está en maestro uno y empieza desde el principio a preparar las cajas, va a ser un problema que las tablas estén tan caras y va a demorarse más en poder estabilizar la producción de cajas, va a fabricar pocas. Algo así como 100 cajas al día, 200 cajas al día y va a estar una hora fácilmente talando madera. Pero que tiene que saber la parte importante y es esto. Esto funciona así, a más nivel, mayor tamaño del palé, o sea, del montón de madera que talas. Nuestro objetivo es talar el mayor montón de madera posible, alcanzando los niveles máximos. ¿Cuánto se tala por el montón entero a gurú 50? No lo sabemos, lo averiguaremos. Cuando llegue a gurú con esta configuración, si logro talar 2000 troncos, será un éxito rotundo porque voy a liquidar el máximo de peso que mi personaje soporta, lo voy a poder liquidar en un solo minuto, depositar el resultado y pasar al siguiente. O sea, que prácticamente voy a duplicar la velocidad a la que produzco madera. Actualmente, si yo talo 10 mil contrachapados en una hora, cuando sea gurú 50, talaré 20 mil contrachapados a la hora. Esa es la meta, eso es lo que estoy intentando perseguir, ese es el objetivo. No sé exactamente si se conseguirá, pero yo he notado un incremento considerable en la velocidad de tala, no por el tiempo que tardas en talarlo, sino por la cantidad de madera que talas por cada servicio. Cuando empecé talando madera, recuerdo que los montones eran en torno a 285. Hoy en día están 970. Imaginaros el incremento y la velocidad. Lo primero que yo hice cuando me puse aquí con la producción de cajas, fue venir aquí a Heidel y estuve como una o dos semanas teorizando a través de vídeos de cómo debería funcionar la infraestructura de producción de cajas y compré grandes lotes de madera y grandes lotes de tabla y la procesé toda para dejar una reserva aquí de contrachapados que ya traspasé a Calpeon y eventualmente se fabricaron cajas con ellas. Una vez que pusé estas life skills, llegué hasta unos niveles en torno a maestro 15, maestro 16 o algo por el estilo. En ese momento con un depósito fuerte de cajas detrás, dije que ya era el momento de empezar a producir cajas. Lo estuve preparando como os digo durante dos o tres semanas, pocos días. Una vez que tenía ya suficiente nivel y suficiente materia prima lista para empezar a producir cajas, empecé la producción y a la par seguía talando. Todos los días consumía la madera previamente hecha que se llama madera de inicio, madera de arranque. Esta madera se fue procesando a cajas. Al mismo tiempo yo seguía procesando más madera. Iba cribando los workers y iba subiendo los niveles de life skills. Llegó un momento en que los workers se volvieron muy eficientes, consumieron toda la madera que tenían a mano, subí muchos niveles de elaboración y ahora estoy en un tira y afloja intentando estabilizar la producción de cajas de la siguiente manera. Los workers todos van a consumir en el día la madera que tengan. La van a consumir a no ser de que tengas más de 20.000 contrachapados. ¿Por qué? Porque en el tiempo horario que yo juego, digamos que tengo el juego conectado 8 horas, 10 horas, ellos tienen el tiempo suficiente para consumir 10.000 contrachapados. Así que eventualmente se lo van a consumir todo. La única manera en la que el taller podría funcionar durante 10 horas sin interrumpidas, incluso cuando yo me desconecto y cuando yo regrese al día siguiente me pongo a talar y sigue funcionando, la única manera es talar por encima de 10.000 contrachapados. O sea, que hayan 10.000 contrachapados y que yo esté trabajando en los próximos 10.000 en esa fracción de tiempo. Eso se puede conseguir con una disciplina de tiempo y más niveles de maestría para procesar la madera mucho más rápido. Así que yo actualmente estoy introduciendo en el taller pues lo que puedo en unas horas, luego me voy y el taller se apaga. Luego regreso, lo vuelvo a reiniciar, vuelvo a meter madera al sistema, me vuelvo a marchar y se vuelve a apagar. Llegará un día que talaré tanta madera en unos pocos servicios que con una hora o dos horas de servicio el taller estará trabajando durante múltiples horas. Ahora bien, ¿por qué nunca se habló de este sistema y por qué tiene llamémoslo sombras grises? Las sombras grises se deben a que algunos jugadores esta parte del juego se la omitieron y tenían un gran problema que lo arrastraban todos por igual y era la cantidad de capital económico disponible para invertir en materia prima básica. Sé que es difícil asimilar este dato, pero es fácil de comprender. Aquí, en toda esta madera que estáis viendo entre troncos, hay más de 1.500 millones invertidos. Antes los jugadores si se veían con ese capital lo invertían en cosas que lo estimaban mucho más oportuno, mucho más apremiante. Hoy en día, la cantidad de riqueza, el dinero en metálico que disponemos, especialmente los trocadores, nos permite introducir al sistema de fabricación de cajas inversiones de hasta más de 2.000 millones en un solo viaje. Cogemos 2.000 millones, fras, madera por un tubo. Seguimos con nuestra vida y con esa madera tenemos para más de dos meses de tala, porque hablamos de un millón en cada una de las maderas. Con ese nivel adquisitivo, nosotros podemos mantener el almacén lleno de materia prima a falta de procesarla. Existen otras dinámicas de procesamiento de madera, que es montar talleres, comprar madera básica, tronco, meterla a los talleres, que los talleres fabriquen contrachapados y nosotros introducimos los contrachapados al sistema. Los talleres no fabrican troncos a tablas. Tenemos que trabajar el tronco nosotros hasta tabla y de tabla el taller la pasa contrachapado. Lo que ocurre es que yo ahora mismo saco de cuatro tablas un contrachapado. Entonces, no me interesa del todo que el taller no me haga ese crítico, porque el taller va a coger cinco, va a coger o cinco contrachapados, perdón, o va a coger cinco tablas, perdón, diez, no, a ver, cinco. Sí, no, es correcto. El taller va a coger cinco tablas y va a fabricarte un contrachapado o va a cogerte diez tablas y va a fabricarte dos contrachapados. Es totalmente redondo. ¿Dónde puede ser singular el trabajador? ¿Dónde puede ser, digamos, más eficiente? Y esto puede ser el motivo por el cual la especulación en el market es considerable. Hay algunos trabajadores que tienen reducción en el consumo, cinco posibilidad, cinco por ciento de posibilidad de reducir el diez por ciento de un material durante el proceso de fabricación. Un worker de este tipo que está fabricando madera en un taller coge cinco tablas y tiene un cinco por ciento de probabilidades de que una de las tablas no la use, o sea, te fabricará un contrachapado por cuatro tablas. Si los jugadores tienen workers de este tipo fabricándoles contrachapados, quiere decir que los jugadores están introduciendo su dinero, lo están introduciendo en tabla y esta tabla la meten al sistema, a los talleres y los workers hacen que esta tabla rinda, pero igualmente no me dan los números. Los workers van a coger cuatro tablas, las cuatro tablas si las multiplicas no te va a dar. Y se hace la siguiente manera. Cuatro por tres tipos de madera distintas son doce unidades, doce tablas para fabricar una caja. Estas doce tablas tienen un precio medio de tres mil seiscientos de plata. Tres mil seiscientas platas por las tablas. Y de esta manera consigues cuarenta y tres mil, pero por un contrachapado. Para una caja necesitas cinco. Hay que multiplicar cuarenta y tres mil doscientos por cinco. Y sale a doscientos dieciséis mil la caja. Perdemos dieciséis mil de plata. Ese es el punto importante. Y no calculamos cuánto nos vale la madera básica. Claro, eso es otro cálculo. No, aquí compras directamente esta tabla, la metes al sistema y la caja te saldría a este precio. Pero claro, tú estás ganando doscientos mil. Estás aquí, en este caso, perdiendo dieciséis mil. ¿Cómo lo harán? Niveles más altos de Guru. Algo así como, no sé, maestro veinticinco y te sale a coste. Maestro treinta y te sale a beneficio. Pero ¿qué de beneficio? Diez mil platas por cada caja. No vale mucho la pena. No lo vale. Yo ahora mismo estoy invirtiendo casi la mitad y duplico. O sea que meto doscientos ochenta y gano cuatrocientos de acuerdo. Pero en realidad invierto doscientos cincuenta millones y gano ciento cincuenta millones. Casi es invierto cien y gano cien. Casi, pero no. Esos detalles son extraños. Alguien estará haciendo alguna, algún movimiento extraño que cree que le vale la pena y dice, bueno, como me sobra el dinero, como el taller funciona de manera permanente, pues venga, yo lo dejo y que fabrique madera por un tubo. Luego un día paso toda esa madera a producción de cajas y venga a fabricar cajas. Deben de estar haciéndolo así. Sea como sea, de esa manera no nos sale rentable ni nos interesa. Lo que nos interesa es esto. Coger el tronco básico, molerlo. Ahora mismo estoy en nueve setenta o nueve sesenta varía. El objetivo actual es llegar a talar mil maderas, o sea mil troncos de un solo viaje. Igualmente seguiré tardando dos minutos. Objetivo que lo talen las dos mil en un solo minuto. Duplico la velocidad de introducción de materia prima y gano tiempo. Ese tiempo lo dedico o a talar más madera o a otras disposiciones. Yo en Black Desert trabajo así siempre. Me enfoco en un objetivo y hasta que no completo ese objetivo no me muevo. El próximo mes estaré aquí con la elaboración. Y es muy simple. Elaboración gurú. Todo lo que pueda a poder ser maestro 50. Y ecología. Y es mi posición. Es mi staking. Es mi posición fija. De aquí no me muevo. Sigo haciendo mis trueques, como no. Mis PJs de trueques siguen supliéndome de fondos constantemente todos los días. Es mi entrada habitual de capital. No lo no es lamentable. Es dinero que viene siempre y se va acumulando en el market. De aquí lo utilizo para las tareas que necesito. Si son inversiones, si son mejoras, si son, yo que sé, compras. Y estos días a base de compras he perdido mucho capital, pero también he tenido mis beneficios en otros niveles. Lo interesante de mi disciplina en la producción de cajas es simplemente el orden. Yo te puedo decir fabrica cajas y tú puedes ponerte a fabricar cajas, pero no vas a comprender dónde está el beneficio ni cuál es el orden ni qué es lo que estás haciendo para qué. No lo puedes entender porque te faltan esos análisis que bien puedes hacerlos tú. Por inversa, los analizas y sacas la conclusión o bien te lo comenta a alguien que ya lo ha puesto en práctica y lo está desarrollando. Hoy por hoy le estoy sacando casi el doble de la inversión. Si yo invierto 100 millones, casi gano otros 100 millones por la inversión. Claro está, pierdo tiempo. O sea que técnicamente estoy invirtiendo mi tiempo en unos beneficios totalmente pasivos. Pero la meta es la que os digo. Gurú 50. Hasta que yo no sea gurú 50, no voy a poder sacar una conjetura total y absoluta del rendimiento real de producción de cajas. A mí me interesa el gurú 50 y me interesa estabilizar el taller para que sea totalmente autónomo. Porque mi nivel de riqueza es tal que yo puedo comprar permanentemente toda la madera de Black Desert de forma perpetua. Ahí no hay tutía. Toda la madera de Black Desert es mía. Se mire como se mire. Tengo dinero disponible. Tengo capacidad de recuperarme post cualquier inversión. Así que yo puedo estar introduciendo madera al sistema continuamente. Claro está, ¿cuál es el interés de hacer una inversión en madera continuamente? El interés es producir contrachapados para meterlos al sistema para que este mecanismo duplique mi freeze money. Este dinero que tengo aquí, no, este no. Este dinero que tengo aquí no me agrada tenerlo aquí congelado. Lo quiero en movimiento. Quiero que esté generando algún beneficio. Porque es muy bonito ver aquí 20 mil millones, 30 mil millones, 50 mil millones. Pero eso es ego. Ver eso es simplemente una panacea para tu alma y es una demostración para los demás de tu potencial económico. Cosa que a mí no me interesa porque esos pormenores es una absoluta pérdida de tiempo. Así que yo cojo mi dinero y lo invierto en operaciones para que se me duplique. Porque mi satisfacción real está en completar las metas. La disciplina de elaboración de madera nos da experiencia bastante, pero sigue siendo una disciplina lenta. He estimado que en el próximo mes subiré a Guru 50, pero es el próximo mes y no me pararé ahí. Seguiremos con esto. Y aquí vamos a volver otra vez con una disciplina de inversiones masivas para pushar esto y que esto también nos dé un retorno y un beneficio. Pero el objetivo es Guru 50 en estas. Y yo lo liquido todo de esta manera porque ya prácticamente esto es mi partida, este es mi juego, este es mi Black Desert. Mi Black Desert es pushar las skills que estoy utilizando en ese momento, conseguir las herramientas que necesito, completar los objetivos y continuar expandiendo la experiencia de juego a medida que voy amplificando los PJs. Por último, comentar que siempre existió la metodología de transporte a través de caballos, 7156 unidades dentro del caballo y se mueven de sitio a sitio, que digo, se mueven de origen a destino. Bien, yo le hice una modificación que es esto que estáis viendo aquí. Esto se llaman entregas por etapas. Las entregas por etapas nos permiten movilizar una cantidad de cajas, varios metros y varias veces al día. Al final vamos a tener un escenario muy atractivo y es el siguiente. 88.000 cajas de calpeón aquí que están valoradas en 17.600 millones y las tenemos en Altinova. Hemos completado varias etapas previas. Hemos completado la etapa de Calpeón, hemos completado la etapa de Tarif, hemos completado la etapa de Altinova y ahora estoy transportándolas superando la etapa de Bazar Gran Arena. En Bazar Gran Arena o bien transporto yo o también envío por etapas, pero este envío tarda dos horas. Entonces, si yo tengo 200.000 cajas, las divido entre mil, aquí, que son los envíos, serían 200 envíos. Por dos horas serían 400 horas. Si yo juego al día 6 horas, un ejemplo, yo podría hacer envíos tres veces al día. Así que lo divido entre tres para saber los días. Divido entre tres, tardaría 133 días enviándolo por etapas este tramo de aquí. Por eso mismo es tan importante el envío por etapas. Si tú envías cajas desde Calpeón hasta aquí, hasta Valencia, creedme que os vais a comer cientos de días. Palabra de honor. En el envío por etapas lo que intenta es acercar las cajas a una distancia, a unos tramos, y tú completas otros tramos, los haces a mano. Los completas tú. Estos tramos hechos a mano nos van a dar como resultado menos esfuerzos necesarios para hacer las entregas. Claro, cargamos 7.000 cajas aquí, las llevamos para acá, las depositamos, regresamos 7.000, volvemos, las depositamos, regresamos, las cargamos, volvemos y las depositamos. Algunos dirán, oye, ¿por qué no las coges aquí 7.000? Vas hasta aquí y las vendes directamente. También puede ser. Pero en mi caso en concreto todavía no tengo listos los niveles adecuados para producir ventas. Así que tengo que hacer el sacrificio de cargar las cajas, lamentablemente descargarlas, volver y cargarlas y volver a descargarlas. Ese sería el principio activo actual, por culpa de que no tengo el nivel adecuado para hacer las ventas. ¿Cuánto se tarda en cargar las cajas? Pues la verdad que se carga, o sea, se tarda bastante tiempo. Estamos hablando de aproximadamente unos 20 minutos cargando cajas al caballo, que viene siendo un palé. Un palé en Black Desert, un palé de cajas, es lo que el caballo soporta máximo. 7.156 cajas. Cargar esa cantidad de cajas se hace con un traje de estos, se hace con potis, se hace con bufos, para amplificar la capacidad de carga del PJ. Poder pasar la mayor cantidad de cajas al inventario, del inventario al burro, del almacén al personaje, del caballo al personaje y del personaje al caballo. Hacer esa disciplina repetidas veces hasta completar 7.150 cajas. Es una disciplina lenta y es dura, son 20 minutos, haciendo literalmente clics, como este que acabáis de ver, pero lo estáis haciendo para cargar la carga. Luego tenéis que ir a depositarlas, o ya sea el tramo o al destino. Por último, comentar que las entregas, si las haces con un PJ de vanguardia, va a estar expuesto a ser atacado. Pero supongo, y esto es una supótesis, si coges un personaje básico que puede pilotar un T9, por supuesto, este personaje no está ligado al ataque. Y el caballo, si no tengo mal entendido, al estar activo en el PJ en concreto, también está ligado a las condiciones de combate. O sea, tanto el caballo como el PJ no pueden ser atacados. De esa manera podéis hacer entregas seguras. En mi caso, yo, claro, puedo coger este PJ, este, no, este no, este. Puedo coger este PJ, puedo coger el unicornio, hacer la carga, cargar el burro, el burro o el caballo, unicornio en este caso, y lo llevo hasta Valencia. En esa ruta, este no, este personaje no podría ser atacado, y el caballo tampoco. Y así la entrega sería una entrega segura. Claro está, necesitáis peso con este PJ. Dato importante. Así que bueno, lo vamos a dejar en este punto. Espero que estos datos os hayan servido para aclarar el tema de algunas dudas que tengáis en torno a las cajas. Es importante que sepáis que esta mecánica ya existía. Lo que ocurre es que mi aplicación es bastante más moderna, porque utiliza herramientas nuevas, y una capacidad económica superior, una capacidad económica que antes no existía. Así que lo dejamos en este punto y hasta el próximo vídeo.